Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you ¡Bravo! ¡Buenas! ¡Buenas! En este momento, solo tengo palabras de agradecimiento Palabras de agradecimiento a Dios, palabras de agradecimiento a mi esposa, a Patricia, a mis hijos, a mis nietos, a mis yernos, a mi madre, Pitucha A ustedes, muchas gracias Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday, hey, hey Happy Birthday, hey, hey Happy Birthday, hey, hey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!